Luego del pedido de licencia de este hombre que estamos viendo, el Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la filtración de varios chats, las primeras repercusiones. A ver, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de la ciudad, dijo, entre otras cuestiones, confío en D'Alessandro, valoro y apoyo al trabajo que viene haciendo. El alcalde porteño respaldó a su Ministro de Justicia y Seguridad luego de que tomara licencia afectado por la filtración de varios chats. Atribuyó el caso a una operación de espionaje ilegal. Reiteramos las primeras repercusiones del propio jefe del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo, afirmó, confío en D'Alessandro, valoro y apoyo el trabajo que viene haciendo.